Sobre la resolución que se tomó ayer en el marco de la Comisión de Turismo que expuso en Cámara de Diputados. Principalmente la resolución que se dio el día de ayer en la Comisión de Turismo no tiene que ver con el pedido de las entidades que participaron de la misma reunión. Participaron desde la Cámara Argentina de Turismo hasta agencias autoconvocadas y todas explicaron cuáles eran las necesidades del sector y me pareció desde ese punto de vista casi una toma de pelo la resolución final donde sale un dictamen por mayoría aprobando un proyecto que planifica una promoción del turismo habla de capacitación, de inversión en infraestructura, pero no menciona la palabra emergencia ni deja medidas que sirvan directamente al sector en la situación que están atravesando. Nosotros presentamos obviamente nuestro propio dictamen que tenía que ver con un proyecto que trabajamos con las entidades, más de 30 reuniones a lo largo y a lo ancho del país donde pudimos abordar las distintas instancias y las problemáticas que tenían y sobre todo se modificó el proyecto en virtud del pedido del sector, del propio sector. Por eso pretendíamos que ayer en un gesto de entendimiento con la situación que se vive, de empatía, pudiéramos haber aprobado la ley de emergencia, el proyecto de ley de emergencia que contemplaba además el eje laboral, el financiero, el económico y que realmente tenía medidas implícitas, directas, que podían ayudar al sector. Claro, exactamente. Además ustedes dejaron en claro que no se trata de un tipo de capacitación o de ayuda al momento, sino directamente una ley de emergencia económica para el turismo en el cual abarque lo que sería la post-pandemia también, ¿no? Sí, exactamente. O sea, este proyecto iría muy bien para la post-pandemia, pero no para este momento. Y lo que necesitamos es un proyecto que contemple y medidas que contemplen la situación actual. Se están cayendo muchísimas pymes. Hablamos que el turismo es la cuarta actividad más importante de nuestro país y genera más de un millón de empleos entre directos e indirectos. Y realmente están cayendo como mosca nuestras pymes. Obviamente muy pocas tenían la espalda para soportar más de 100 días cerrados con alquileres corriendo, con impuestos corriendo, con sueldos por pagar. Ahora se suma en este mes el aguinaldo. Pero realmente muy poquitas son el número de pymes que van a poder sobrevivir a este momento tan crítico. Por eso necesitaban el salvataje realmente del Estado. El gobierno y sobre todo el oficialismo adujo ayer que ya desde el Ministerio habían salido muchas medidas. Es verdad, muchos reconocieron haber recibido los ATP, pero es cierto también que muchos no accedieron a esa ayuda, que han quedado fuera miles de empresas, de pymes fuera de ese esquema. Y sobre todo teniendo en cuenta el turismo que tiene un gran porcentaje de informalidad, en algunos casos es intracional. Entonces implica otras consideraciones. Hoy en mi provincia, Mariloche, más de mil trabajadores temporarios que tienen que ver con el sector gastronómico están manifestándose, cortando la ruta, porque no ven otra salida por la desesperación que tienen de no poder llevarle sustento a su familia. Por eso estamos ya demorados. También otra de las cuestiones importantes es a resaltar que este proyecto que se aprobó ayer contemplaba alguna de las medidas hasta el 31 de diciembre del 2020. Entre que se llega al reciente y se logra que sea ley y se promulga, vamos a hablar de una ley que va a tener vigencia por unos meses y realmente el sector necesita algo mucho más importante y más abarcativo. Claro, aquí mismo el diputado Cornejo señaló que es conveniente que la ley sea hasta, o por lo menos la ayuda, hasta marzo del próximo año inclusive, digamos, con vigencia de un año. Exactamente. Primero que contemple un año y sobre todo que contemple todos los impuestos que están corriendo en este tiempo. Hablamos de la sábana corta siempre, ¿no? Bueno, creo que se puede ayudar a todos, pero va a ser mucho más corta si se nos caen las pymes que son las que aportan al sistema, a la caja del Estado para que se pueda sostener. O sea, necesitamos, es como el huevo y la gallina, necesitamos salvar las pymes para que puedan realmente garantizarse también el sostenimiento del propio Estado que está en juego. Entonces, por eso creemos que el gobierno tiene que ya mismo actuar en consecuencia y evitar que se sigan cayendo las pymes. Claro, perfecto. Y por último, le quería consultar, bueno, supongo que ustedes seguirán adelante con este proyecto de ley y, bueno, si tienen pensado ya volver a presentarlo próximamente. No, bueno, la noticia de, digamos, también del día de ayer, dentro de todo lo malo, lo bueno fue que salió con dictamen de mayoría y minoría. Esto habla de que va a seguir teniendo curso, ahora quedan dos comisiones, una es la Comisión de Defensa del Consumidor y la otra, Presupuesto de Hacienda. Falta todavía que llegue al recinto, así que tenemos ahí una ventana para seguir luchando y seguir pidiendo que se retome el tema y que sobre todo se revea la posibilidad de declarar una ley de emergencia. Perfecto, perfecto, diputada, le agradezco muchísimo. Informo para Lado Rec, María Eugenia Godoy, desde Buenos Aires, Argentina.